Tuve el placer de conocerlo en persona, pero me conocía por referencia, ¿entiendes? En la embajada americana se encargaban los diplomáticos de incluirme dentro de sus reuniones sociales y políticos solo para prevenir al gobierno nicaragüense de que yo no era comunista. Y a pesar de que yo me oponía a la política del gobierno, yo no era comunista. Y por esa razón me exilían en la embajada americana como uno de ellos mismos. Y por esa razón el gobierno no me pudo encarcelar, no me pudo exiliar. Desde ahí la bendición del Señor para mí. ¿Entiendes? Desde esa edad hasta nuestros días de hoy, Dios me ha dado una familia. Miren qué hermosa esta familia. Muchos días en el exilio, donde yo me encontraba reunido con mucha gente que me respetaba este día mucho, tanto en ambiente religioso como profesional. Yo me sentía solo, porque miraba a mi alrededor y solo había extranjeros. Y yo añoraba estar en mi país. Veo a alguien con quien tenía algo en común y no había. Yo era nicaragüense y todos los demás eran norteamericanos. Éramos profesionales, me respetaban, pero yo sentía un vacío en mi alma. Yo decía, yo quisiera estar en mi país, a esta altura, con esta sociedad, pero no aquí. Aquí no le siento gusto. Yo quiero estar en mi país. Entonces, eso es una de las bendiciones, porque el Señor me trajo nuevamente a mi país. Y no solamente me trajo, como dejarme en la costa de la República de Nicaragua, sino que me trajo, y también me trajo el trabajo que yo hacía allá, me lo trajo a mi país y me lo puso en la boca. Entonces, no he hecho de menos nada. Lo que yo quería allá, lo tengo aquí. Y mis amigos, los tengo todavía. Y mi familia están creciendo y multiplicándose. Eso le digo gracias al Señor. Yo no podía haber pensado que iba a llegar a vivir 70 años. Por los peligros que abordábamos cuando teníamos 27, 30 años de edad. Nos enfrentamos muchos peligros. En el mismo ejército, de noche, la patrulla me paraba. La guardia. Y dichosamente, dentro del comando de la patrulla había un oficial, siempre. Uno. Que me decía, es mayorguita. ¿Qué andas haciendo por aquí? Déjenme, yo lo conozco, que se vaya. ¿Cómo sucedían esas cosas? Porque jovencito, yo fui a la academia militar a estudiar. Y ahí estaban como 200 personas como yo. Yo no terminé la academia. Pero cuando yo era un hombre adulto, todos los oficiales que estaban controlando este país, me conocían desde cuando yo estaba en la academia militar. Entonces me protegían. Me decían, Julito, usted se va para Occidente el próximo fin de semana, tal cosa. Sí, le decía, tengo planes. No vayasme. Va a haber una actividad ahí, una redada, mejor no vayas. Andate así, al otro lado del país. Yo agarraba al otro lado del país. Eso es lo que yo quiero decir, que ustedes entiendan que esa es la bendición de Dios para uno. El que camina, el que camina honestamente, aunque nada dentro de compañía de tiburones, los tiburones no lo van a comer. Porque uno camina con el Señor. Y eso es lo que he hecho yo, humildemente. He cometido errores, porque nadie es perfecto. He pagado el precio de mis errores, pero también he disfrutado de la vida, porque el Señor quiere que sus siervos también gocen y disfruten. Y yo en este momento estoy disfrutando un momento muy especial entre amigos y familiares. y les quiero decir a todos que todos son especiales en mi corazón. Todos. A todos. A todos les tengo cariño muy único a cada uno. Es especial. No hay dos iguales. Pero los quiero a todos. Cada quien a su manera, pero a todos los estimo. Y les agradezco que me estén acompañando hoy, en este momento tan especial. que no se va a repetir, es único para mí. Y estoy muy agradecido. Gracias que disfrutemos todo este momento en compañía de amigos y familiares. Salud. 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 God bless you. Thank you. Okay, I did well. Yes, you did. Yes, you did. I did well. You went two minutes over, but you did great. Just fine. I saw that. You tabulated. You tabulated. Don't worry about it. It's good stuff. Okay.